sumale mambo para que mi gata esplendan los motores sumale mambo para que mi gata esplendan los motores pero que esplendan la guía lo que me gusta es que tu te dejas llevada a mi gatica no le gusta caminar a ella le gusta la gattolina dame más gattolina a ella le encanta la gattolina dame más gattolina si, me sé señal